cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarle desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la información, pero antes le daré algunos adelantos de nuestro noticiero. En la ciudad de México, un hombre fue asesinado a balazos en el metro Bellas Artes. Le diremos lo que ocurrió. Además, captaron en video a la alcaldesa de Chilpancingo reuniéndose con un líder criminal. No se puede perder esta historia. En Nuevo León, capturaron a un presunto líder de cártel importante a nivel nacional. Entérese de los detalles. Además, en Estados Unidos, las autoridades emitieron una alerta porque encontraron químicos cancerígenos en el agua. Le vamos a dar los detalles. Le invitamos a estar muy pendiente del clima. Está cambiando y usted debe de estar enterado. Todo esto y muchísimo más aquí en cincuenta y dos televisión punto com. Quédese con nosotros. Iniciamos. Amigos, es viernes siete de julio. La semana laboral está a punto de concluir. Es momento de dejar atrás las preocupaciones laborales y dar la bienvenida al anhelado fin de semana. El día de hoy iniciaremos con algunas efemérides poco conocidas, pero igualmente interesantes. Déjeme contarle que hoy en el Día Internacional de la Conservación del Suelo, se celebra en honor al científico estadounidense Hug Hammond Bennett, quien dedicó su vida a demostrar que el cuidado del suelo influye directamente en la capacidad productiva del mismo y cuanta razón tenía. Por otro lado, los amantes del cacao ya tienen su día especial para celebrarlo. Así es que este Día Mundial, y como usted sabe del cacao, que es una fruta de origen tropical y que proviene de este rico y sabroso árbol. Iniciamos con la información. En la Ciudad de México se reportó un ataque con arma de fuego en la estación Bellas Artes del Sistema Subterráneo, en el metro. Un hombre recibió tres disparos en el acceso oriente de la estación. Según la acompañante de la víctima, dos personas los seguían desde el exterior. Fueron los responsables del ataque. Lamentablemente, el hombre falleció en el lugar antes de poder ser trasladado a un hospital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana inició investigaciones para capturar a los agresores. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha informado y ha firmado también en su conferencia de prensa que ya hay dos detenidos por este crimen, que el motivo del atraco fue el celular de la víctima, con un valor aproximado de 15 mil pesos. Lamentable. En otras noticias de México, el video de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente fue bloqueado. Temporalmente, esto en YouTube, debido a problemas de derechos de autor, pero fue rehabilitado un tiempo más tarde. Durante la conferencia, el presidente presentó una canción del grupo Frontera y otra de Bad Bunny como parte de su selección contra corridos tumbados, esto enfocados en evitar temas de droga, narcotráfico y violencia. YouTube mostró un mensaje indicando que el video estaba bloqueado por motivos de derechos de autor, aunque posteriormente fue retirado y el video está nuevamente disponible. Y mire usted, resulta que la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otili Hernández, reconoció haberse reunido con un líder de un grupo criminal denominado Los Ardillos. Esto fue en un restaurante de la comunidad de San Martín, en el estado de Guerrero. Bueno, pues en un video filtrado se puede ver a la alcaldesa conversando con Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos, acompañada por su esposo también. La alcaldesa aseguró que la reunión no fue planeada, pidió esperar a que la Fiscalía General de la República realice la investigación correspondiente. En las imágenes la alcaldesa le pregunta cómo puede ayudar al grupo criminal, pero ha negado haber realizado compromisos con ellos. Y también declaró que desea que presenten el video todo completo, sin edición, porque mencionó en una conferencia de prensa que el video ese presentado estaba editado. En otras noticias de la política mexicana, Lilia Merodio Reza, exdiputada federal y exsenadora, ha presentado su renuncia al PRI después de 30 años de militar en él. En su renuncia criticó a la dirigencia nacional del PRI, liderada por Alejandro Alito Moreno, acusándolo de cerrar los espacios para participación política y también lo acusó de dañar la unidad y democracia interna del partido. En su carta de dimisión, la exfuncionaria mencionó que el PRI está siendo controlado por un grupúsculo, dijo, que tiene secuestrado a la militancia del PRI. Y en Estados Unidos, un estudio del gobierno federal reveló que es probable que el agua potable de casi la mitad de los grifos de todo el país contengan sustancias químicas permanentes, las cuales pueden causar cáncer y otros problemas de salud. Estos compuestos sintéticos están contaminando el suministro de agua en ciudades grandes, en pueblos pequeños, en pozos privados y en sistema público. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos está trabajando en límites federales para la presencia de estos químicos en el agua potable, pero están investigando. Aún no se ha prohibido a las empresas verterlos en los sistemas de aguas residuales públicas. Los activistas están pidiendo abordar el problema en su origen, exigen a las empresas que traten sus propios desechos. En Laredo, Texas, más de 2.000 hogares ubicados en la carretera 359 experimentaron una interrupción en el suministro de agua debido a la ruptura de una tubería de 12 pulgadas. Esta situación afectó a residentes de las subdivisiones Royal Rocks, las misiones y varias colonias a lo largo de la carretera 359 hasta Pueblo Nuevo. La reparación de la tubería llevará varias horas y esto se hizo precisamente. Algunos residentes han informado que no tuvieron acceso al agua desde temprano en la mañana de ayer. Ante esta situación, se emitió una alerta para hervir el agua en el área afectada. Se recomienda a los residentes y clientes de esa zona que hiervan el agua antes de usarla para actividades como consumo personal, lavarse las manos, la cara, cepillarse los dientes o beber. Y mire usted el departamento de policía de Amarillo respondió a un accidente de fuegos artificiales que ocurrió la noche anterior y resultó en la muerte de un adolescente. Según el informe policial, los oficiales fueron llamados a la calle Evergreen. Al llegar al lugar, encontraron a un adolescente de 15 años en el suelo. Se tomaron medidas de salvamiento de inmediato. El joven fue trasladado a un hospital local, pero lamentablemente falleció debido a las heridas sufridas en el accidente. Vamos a un corte comercial, regresamos enseguida, no nos tardamos, venimos con más noticias. Salinas Flores y Asociados, firma internacional, prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia, en el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados, una firma, todos los servicios. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. Y en el estado de Nuevo León, cinco presuntos integrantes de la delincuencia organizada fueron arrestados por fuerza civil en la colonia Ferrocarril de Monterrey. La colonia precisamente se llama Ferrocarrilera. Se cree que uno de ellos, identificados como Juan N., es un líder del cártel de drogas a nivel nacional. La captura se llevó a cabo en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones. Los sospechosos intentaron huir al percatarse de la presencia policial, pero fueron alcanzados poco después. Durante la revisión, se les encontraron sustancias ilícitas, incluyendo marihuana, cristal y cocaína, así como un arma de fuego, celulares y una báscula digital. En el municipio de García, Nuevo León, un custodio del penal de Apodaca fue herido de bala durante un ataque fuera de su casa. El individuo, identificado como Loíces Castillo, de 30 años, recibió un disparo en la cabeza. Fue trasladado a una clínica privada por su pareja sentimental. Posteriormente fue trasladado de urgencia al hospital universitario para recibir atención médica. Las investigaciones están en curso para determinar los detalles del incidente y dar con los responsables de este ataque. Escuche usted, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León ha congelado el fondo de 2.500 millones de pesos. 2.500 millones de pesos destinados a los municipios del PRI y del PAN luego de emitir una suspensión provisional. Esta medida impide al ejecutivo estatal transferir recursos a los alcaldes del Pacto por Nuevo León. El gobierno del estado ha expresado que esta decisión obstaculiza su capacidad para suministrar los fondos a los municipios. La suspensión estará vigente hasta que se emita una sentencia definitiva en el juicio correspondiente. En el estado de Tamaulipas, con el inicio de la temporada vacacional de verano 2023, las autoridades están haciendo un llamado a la población para protegerse de estafas relacionadas con la venta de paquetes turísticos. Se recomienda comparar precios en diferentes agencias de viaje, ya que una reducción bastante fuerte puede ser señal de un posible fraude. La mayoría de los casos reportados están relacionados con ofertas en perfiles o páginas de Facebook, no vinculadas a sitios oficiales. Mucho ojo con esta situación. En la ciudad de Reynosa, la clínica integral de la mujer fue suspendida debido a irregularidades en su funcionamiento. Los verificadores de COEPLIS colocaron sellos de suspensión en las puertas de acceso a ese edificio. Los sellos fueron colocados en un solo lado de la primera puerta y en la parte intermedia de la segunda. Aunque la clínica continúa ofreciendo servicios, se desconoce si las autoridades locales tienen conocimiento de la situación. En la ciudad de Río Bravo, los extrabajadores de la fundidora en ejidos 6 de enero critican a los dirigentes sindicales por no defender los derechos de los obreros despedidos en el año 2022. La empresa no ha pagado las utilidades correspondientes a los trabajadores y los afectados denunciaron la falta de apoyo de los líderes del sindicato y dijeron que van a tomar acciones legales para obtener sus derechos. Los trabajadores han luchado por años por sus prestaciones, como el Seguro Social, sin recibir el apoyo necesario. La situación ha llevado a los extrabajadores a buscar soluciones por su cuenta. Y en el estado de Tamaulipas, ligeras lluvias se presentaron ayer muchas ciudades del estado estuvieron contentos. Aquí esta lluvia proporcionó un alivio a las altas temperaturas que se habían sentido en la región durante ya varios meses. Estos meses hicieron que ayer se disfrutara el cambio de clima en la tarde y en la noche. Estas precipitaciones podrían ayudar a reducir también la racha de calor, como les digo, que se había estado experimentando con registros superiores a los 40 grados centígrados. Se espera un 40 por ciento de probabilidades de precipitaciones también para el día de hoy. Así es que disfrute y prepárese. Definitivamente un alivio para los tamaulipecos y la gente del Valle de Texas. En Rusia, el motín liderado por un grupo de mercenarios hace unas semanas ha dejado muchas incógnitas y pocas respuestas. Sin embargo, parece evidente que el presidente ruso Vladimir Putin ha salido debilitado un poco de este intento de rebelión. Su silencio mientras se desarrolla la ofensiva en el sur del país, la rapidez con la que las tropas enemigas lograron ingresar al territorio ruso y tomar edificios clave, así como las contradicciones en las declaraciones y sanciones hacia los mercenarios han demostrado que el Kremlin no parece estar tan fuerte como se cree en esta situación. Incluso podría estar enfrentando una falta de lealtad por carecer del apoyo del servicio de seguridad. Vamos a continuar informando acerca de esta noticia. Y escuche usted esto. Estados Unidos ha presentado cargos contra cuatro empresas químicas chinas y ocho ciudadanos chinos por el tráfico de precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo. El fiscal general de Estados Unidos, Mary Clara, anunció que estas empresas suministraron la materia prima para producir la droga a cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el de Jalisco. Una de las empresas envió más de 200 kilos de precursores químicos a Estados Unidos, lo cual podría ser suficiente para fabricar dosis mortales de fentanilo para 25 millones de personas. Y el fiscal federal a cargo del caso de Genaro García Luna en Estados Unidos ha pedido al juez que rechace la solicitud de los abogados defensores de aplazar la condena penal. El fiscal argumenta que la defensa no ha presentado pruebas exculpatorias ni detalles sobre la supuesta nueva evidencia potencialmente favorable. Además, señala que la defensa ha tenido suficiente tiempo para investigar y buscar evidencia desde la primera acusación. Por otro lado, el abogado defensor argumenta que la defensa necesita tiempo adicional para evaluar la nueva información y determinar si va a solicitar un nuevo juicio. Ambas partes están a la espera de la decisión del juez sobre esta disputa. Vamos a entrar ahora a la sección de alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar al menor de 16 años de edad de nombre José de Jesús Soto Ruiz, que fue visto por última vez el día 20 de junio de 2023 en el municipio de Aguascalientes para dirigirse a los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco. Cualquier información comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Vamos a un corte comercial, regresamos enseguida, no nos tardamos. Venimos con más noticias. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox, extensiones de pestañas, rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales Antique Salón Spa. Amigos, ¿qué les parece si ahora vamos a revisar cómo estará el clima? Le presentaremos como siempre gráficas semanales actualizadas para que esté al pendiente de las condiciones climáticas de la semana. Veamos cómo estará el clima este fin de semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas ya no lloverá y estará semisoleado con temperaturas mínimas de 26 y máxima de 38 grados. En el estado de Tamaulipas, estará semisoleado con temperaturas mínimas de 23 grados yendo a los 38 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de los 23 como mínima a los 38 grados como máxima y estará semisoleado todo el fin de semana sin rastros de lluvia. Vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en la escena deportiva. Adelante Víctor, te escuchamos. Hola Lina, ¿cómo estamos? Feliz fin de semana, feliz viernes. Vámonos a los deportes, un fuerte aplauso y un fuerte abrazo a todos los integrantes del equipo Troyanos IMD quienes pusieron en alto el hombre de Rinoza logrando dos campeonatos y un subcampeonato en el Festival Estatal de Vólibol Juvenil 2023 que se desarrolló en la ciudad de Victoria. El equipo de la categoría 2008 Infantil Mayor logró el primer lugar tras derrotar en la gran final a Matamoros en la categoría 2006 Juvenil Menor. Se coronaron luego de vencer en una final 100% reinocente a sus hermanos los Troyanos en la categoría 2007. De esta forma se ganaron el derecho de representar a Tamaulipas en el evento nacional que se celebra en León Guanajuato próximamente del 6 al 12 de agosto. El reconocimiento va para sus entrenadores Víctor Rangel, Jorge Álvarez y Alberto Morales. Muchas felicidades campeones al equipo Troyanos Dill y MD. Son un orgullo de Rinoza. Y más noticias. Borregos a la gran final. Con una efectividad de dos anotaciones de Juan Rodríguez los borregos doblegaron 27 a 12 a los búfalos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en las semifinales de la categoría varonil libre de la Liga Fútbol Élite Rinoza Ball. Durante el primer tiempo las acciones sobre el emparrillado estuvieron demasiado parejo. Incluso los universitarios estaban dando la sorpresa a irse al descanso abajo por la mínima diferencia de 7 a 6. Los borregos solos primeros en tomar la delantera en el marcador por conducto de Jesús Azuara y el mismo se encargó de hacer la conversión mientras los rojinegros respondieron con la anotación de Eruviel González. Los búfalos no se quedaron de manos cruzadas y lograron amenazar por un momento a los borregos con un largo pase de 40 largas que atrapó Cortés para colocar el marcador 12 a 9. Pero los celestes colocaron cifras finales con la efectividad corrida por el costado derecho de Rodríguez y posteriormente se concretó esta gran conversión donde los borregos pues ahora están casi casi a la gran final. Ahí están nuestros muchachos después de aplastar pues ahora sí a los búfalos de lo que los búfalos de estos muchachos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas aquí en la ciudad de Reynosa. Pues así están los deportes locales. Lina, regresamos al estudio, que tengan un excelente fin de semana, que la pasen en familia, que la pasen muy bien. Yo les mando un fuerte abrazo psicológico hasta donde ustedes se encuentren. Así que hasta la próxima semana. Aquí vamos a estar con más deportes. Les informó Víctor Ortiz y que ruede el balón. Gracias Víctor. ¿Qué le parece si vamos a nuestro tema de salud? Una gran victoria en el campo de la salud. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado el uso de Lequimbi, el primer fármaco contra el Alzheimer que ha demostrado ser eficaz para ralentizar su progresión, para hacerla más lenta. Este medicamento brindará el acceso a millones de personas afectadas por esta enfermedad. Es un avance significativo especialmente considerando la falta de opciones de tratamiento. Lequimbi ha sido aprobado para personas con formas tempranas de Alzheimer que presentan deterioro cognitivo leve o demencia leve con placas amiloides confirmadas en su cerebro. Esta noticia ofrece esperanza a quienes luchan contra esta enfermedad devastadora. Y hablando de la enfermedad del Alzheimer, cuidar bien los dientes puede tener beneficios para la salud cerebral. ¿Sabía usted de esto? Mire, según un estudio reciente publicado en la revista médica Neurology, los investigadores encontraron una asociación entre la enfermedad de las encías y la pérdida de dientes con el encogimiento del hipocampo, una parte del cerebro que está relacionada con la memoria. Y la enfermedad del Alzheimer también tiene relación. Aunque no se establece una relación causal directa, estos hallazgos resaltan la importancia de cuidar la salud dental para mantener un buen funcionamiento cerebral. Qué importante, ¿verdad? Bueno, el estudio incluyó a 172 personas sin problemas de memoria con una edad promedio de 67 años. Se le realizaron exámenes dentales, pruebas de memoria, escáneres cerebrales para medir el volumen del hipocampo. Al inicio y después, cuatro años después de este estudio, los investigadores descubrieron que el número de dientes y la presencia de enfermedades de las encías estaban relacionados con cambios en el hipocampo del lado izquierdo del cerebro. En aquellos con enfermedades periodontales leves, tenían menos dientes, se asociaban con un mayor ritmo de encogimiento cerebral en el hipocampo izquierdo. Por otro lado, en las personas con enfermedad periodontal grave, tener más dientes se asociaba con un ritmo más rápido de encogimiento cerebral en la misma zona. Ajustando la edad, se encontró que perder un diente en casos de enfermedad periodontal leve equivalía a un año de envejecimiento cerebral. Imagínese usted, mientras que en el caso de enfermedad periodontal grave, tener un diente adicional equivalía a 1.3 años de envejecimiento cerebral. Se oye complicado, pero los estudiosos de esto nos muestran con demasiada nitidez y exactitud estas cuestiones. También estos resultados ven la importancia de mantener una buena salud dental y controlar la progresión de la enfermedad de las encías mediante visitas regulares al dentista. Futuros estudios con grupos más amplios de personas van a ser necesarios para ampliar este conocimiento sobre la asociación entre la salud dental y cerebral. Qué importante es asociar esto y aprender cada vez más. Ha llegado el momento de un corte rapidito. Regresamos enseguida con más noticias aquí en 52televisión.com. Atención amigos, ¿quieres disfrutar de un entretenido programa del mundo de los deportes y el espectáculo? Entonces no te pierdas, se nos hizo de noche. Presentado por nuestro amigo Oscar Alexander. Este programa se transmite martes y jueves a las 10 de la noche. No te lo puedes perder. Conocerás a artistas y deportistas muy de cerca, platicando cosas increíbles. La cita es todos los martes y jueves a las 10 de la noche. Oscar Alexander y 52televisión te esperan. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y asociados. Ahora sí, acompáñenme a ver qué es lo más nuevo en el mundo de los espectáculos. El glamour llegó tarde, pero en grande. Margot Robbie Ryan Gosling y América Ferreira hicieron su espectacular entrada en la alfombra rosa del estreno de Barbie, la película en la que brillan como protagonistas y que llegará a los cines el próximo 20 de julio. El retraso y las lluvias hicieron tambalear los ánimos y la paciencia de los asistentes, pero en el momento en el que el nombre de los actores resonó en los altavoces, los gritos y aplausos se transformaron en total alegría. Definitivamente fue un estreno que nadie quiso perderse. Y Britney Spears en medio de la polémica una vez más. La famosa cantante reveló que fue atacada en Las Vegas por el guardaespaldas de un jugador de la NBA mientras intentaba tomarse una foto con él. El guardaespaldas llamado Damian Smith no reconoció a Britney y la bofeteó después de que ella tocara el brazo del basquetbolista. Este impactante incidente ha llamado la atención no solo por la brutal agresión sino también porque Britney ha confirmado la historia a través de sus redes sociales. Parece que la vida de la princesa del pop sigue llena de sorpresas y controversias. Lo mejor de todo es pensar que está llamando la atención porque es la cantante, pero que hubiera pasado si fuera cualquier persona normal la que hubiera hecho eso. En nuestra sección fotos hermosas gracias, gracias agradecemos a todos quienes forman parte de ellos. En esta ocasión Gilberto Topiento nos comparte una fotografía tomada por su amigo Luis Norberto Cortés. En esta imagen nos encontramos con una de las nubes más hermosas que se hayan imaginado. Los rayos del sol pintan el cielo con tonalidades amarillentas creando una atmósfera cálida evocadora del atardecer. Lo más notable es la formación de las nubes que parecen dividir el cielo en dos partes distintas. Una izquierda bañada en tonos amarillos intensos y una derecha en un azul sereno. Le mandamos un gran saludo y muchas gracias a Gilberto por compartirnos la foto de Luis. Felicitaciones por esta increíble captura del cielo. Los Frenchies Internacional presentan... Y amigos, ¿qué les parece si vamos a la nota feliz? En un tierno video viral se puede ver a un perrito que sorprende a todos al cantar junto a su ama mientras ella toca el piano. El adorable dúo demuestra el vínculo especial entre los animales y sus dueños. ¡Vamos a verlo! Existe un perrito que ladra en mi barrio cuando suena el piano. Él dice... Él dice... Él dice... Cuando suena el piano... Él dice... Él dice... Cuando suena el piano... Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros. 52televisión.com puede acudir a todas nuestras redes sociales. Aquí las puede ver. Sabe que en todas nos llamamos igual. Recuerde, 52 Televisión Web. Soy Lina Rodríguez. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Chau. 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 Gracias por ver el video.